Viniendo de Chilecito En el camino encontré Viniendo de Chilecito En el camino encontré Una riojana linda Que llame, que se ve en amore Una riojana linda Que llame, que se ve en amore Chilecito Flor de mi hogar Por donde quiero que vaya De la riojana me de acordar Por donde quiero que vaya De la riojana me de acordar Chilecito 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 No 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 No